Hola, soy César de Mister Grill y hoy día vamos a romper el mito de que la caja china solamente es para cocinar chancho. Vamos a hacer para todos nuestros amigos vegetarianos unas verduras a la parrilla y una lasaña vegetariana. Primero vamos a listarnos con las verduras para la parrilla. Vamos a agarrar unos cuantos espárragos. Cortamos grueso el tomate para que nos aguante en la parrilla. Una cebollita blanca. Retiramos esta primera capa y vamos a hacer los aros. A ver, vamos con unos zucchinis. Sacando siempre la pena blanca que tiene el pimiento. Volvimos en dos y sacamos las venas. Bueno, entonces estas son nuestras verduras que ya están listas. Vamos a sazonarlas con un poquito de sal y con chimichurri. Las verduras son muy rápidas. Solamente hay que dejarlas al dente, que doren, que se cocinen un poco nomás. No deben de quedar muy suaves. Hay que tener paciencia con las verduritas. No tanto como con las carnes, pero hay que dejarlas que se cocinen hasta adentro, que se doren, que se vayan a humar. ¿Cómo vamos a preparar la lasaña? Para eso hemos preparado acá un poco de salsa blanca. Acá tenemos un pesto, pero este es un pesto diferente. Este es un pesto de albahaca con perejil. Y con todo esto vamos a armar la lasaña. Una vez que tenemos todas nuestras verduras en el tazón, vamos a mezclarlas. Tenemos nuestras verduras picadas, le vamos a echar un poco de salsa blanca. Un poco solamente para que tenga un poco de textura y se peguen las verduras para que pueda armar bien la lasaña. Para armar la lasaña tenemos que tener un plato medianamente hondo. Si es largo, mejor. Y lo primero que vamos a poner en el plato de la lasaña es un poco de salsa blanca. Para terminar y poder meterla y que sea una lasaña verídica, vamos a ponerle un poquito de mozarella. Excelente. Estamos listos y ahora a la caja china Mr. Grill. Y le ponemos la tapa nuevamente para que se cocine y se gratine. Aproximadamente 15 minutos. En 15 minutos revisamos y ahí vamos a saber cuánto nos falta para tener el dorado que queremos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina